La década de los 80 es el contexto y uno de los personajes principales de los años abandijas, la nueva novela de Javier Velasco, quien a través de su hilarante y sarcástica narración trae a la palestra actual lo más emblemático de esa época. Lo que quería hacer era irme a los 80, irme a vivir a los 80 y seguir a una serie de personajes más o menos prototípicos de la década, policías judiciales sanguinarios, policías de calle muy sufridos, señoras empingorotadas, un montón de gente arribista, un montón de gente que habla de sus principios y habla muy mal de los pocos principios de los otros, pero en la hora que tienen un billete en frente, vamos, a todos se les olvida que no saben groserías supuestamente, de hecho, bueno, no todos, hay unos fanáticos religiosos ahí que se acuerdan de que saben groserías en el momento pues en que ven que el dinero empieza a bailar y dicen, no, aquí se acaban mis convicciones. Velasco indicó que el relato lo encabezan dos malandros inmunes al escrúpulo, que en su andar por la vida se topan con personajes urbanos disímbolos y extravagantes. Una década así de farolona y mis personajes son un par de perdedores, un par de ratas con poco futuro y poca perspectiva y sin embargo son ingeniosos. Básicamente es un puñado de historias de los 80 que entre todas hacen una. Detalló que cuando le propusieron el tema se acercó a bibliografía de la época, pero que de inmediato la rechazó porque no quería hacer una crónica de los 80, sino relatar a través de un ejercicio de memoria, el modo de vida de toda una generación. Confío mucho en mi memoria, más bien quise hacer una suerte de antiperiodismo, por decir algo, cuando tú lees 1985 y aparece el temblor, pues no está la solidaridad de los chilangos, están unos malandros que están viendo cómo se deshacen de otros malandros peores y los suben a los muertos incidentales del día, es decir, cómo extienden el rango de la ira del señor. Con una estructura narrativa lineal, Los Años a Bandijas también está impregnada de referencias musicales, soundtrack que acompaña la narración. Cada año me voy centrando en un episodio, en un episodio donde los personajes van reapareciendo o no, de pronto se esperan al siguiente, es como un teatro en el que van saliendo personajes. Es como el gran teatro de los años 80, para mí yo lo veo así. Pero al final, pues son estos dos y son todas las ambiciones desmedidas que logran despertar en derredor suyo. Voy poniendo ahora sí que la rockola de cada escena y en los años 80, pues musicalmente son muy ricos. Hay una gran... y aparte la música es... pues es como la década del jingle. Las canciones son unas jingles, son pegajosas como el demonio. Con información de Miguel Ángel Dávila y Gabriel Vaquero e imágenes de Oscar Valencia, Notimex.